Santo Rosario, por las mías. Haces en ti. Señor mío, en su división, en el Señor verdadero, Creador, Padre, y del Señor unido, por ser vos y mis soles, voluntad y infinito, y por que usamos sobre todas las cosas, que mereces la doctoración de Dios sus mentiras, cantar y mereces lo que puedes castigar en todas las penas del infierno, a mi lado de vuestra divina gracia, por como unir en el mundo más allá, con que salen y cumplir la prevencia, que en el Señor y impuesta, amén. Misterios de todos vosotros, es mi gran misterio de la gracia del Señor en el pueblo, Padre, y del Señor, 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 hábamos el poder de la tierra, y del Señor. Gracias, Señor, y del Señor, para que el Padre, y 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 el Padre, Dios, 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 Dios Amén. Amén. Santa María, Mare de Dios, los pecadores ahora y en la Vida, esta muerte. Amén.